Bueno, estamos con el doctor Rodrigo Villalba. Doctor, un saludo muy especial y cuéntenos su opinión sobre las encuestas que salieron y que lo ponen a usted como el máximo candidato a la gobernación del departamento del Huila. Estamos felices. El Diario de la Nación sacó una encuesta contratada con el Centro Nacional de Consultoría, una de las encuestadoras más serias del país. Y nos ponen por encima del 35% de la intención de voto de los huilenses. Un voto de confianza anticipado, muy lejos, muy lejos de los demás candidatos a la gobernación del departamento que participan en esta contienda. Eso es como el resultado de que vieron con buenos ojos nuestra decisión de vincularnos en la campaña por la gobernación, de cómo convocamos a los huilenses para hacer un frente de unidad regional donde quepamos todos sin que nadie ejercer lo que es representa alrededor de un huila grande. Y también la seriedad con que convocamos a los huilenses a hacer el programa de gobierno a muchas manos. Un programa por un huila grande con cinco pilares. La seguridad y buen gobierno, lo social, la sostenibilidad ambiental, las respuestas a un huila productivo y el desarrollo rural integral. Y también creen que tenemos el mejor programa, que hay un candidato que es creíble con su trayectoria, con sus resultados en las tareas asignadas. Pero también nos ven que nuestra trayectoria, nuestra hoja de vida, nuestras ejecutorias, nos permiten convertirnos en un buen interlocutor de la región frente al nivel central y algunas agencias internacionales. Porque todos los recursos no están acá. Hay que ir allá por recursos para atender las exigencias del huila de hoy. Con esto quiero decirle a todos los amigos, a los huilenses que han creído en nosotros, que nos sirva de estímulo este resultado. Pero nada, nada de exceso de confianza. Vamos con estímulo a trabajar con el mayor rigor para mantener en alto esta campaña, hacerla exitosa el 29 de octubre. Eso nos garantiza poder acceder a esta pretensión grande de dirigir los destinos los próximos cuatro años, que con alma, vida y corazón vamos a hacerla por un huila grande. Muchísimas gracias, doctor.